Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Little Kitty Big City A ver, estábamos acá en la misión del patito El patito nos había tirado un mapa, que acá está En el cual aparecen los pequeños patitos Valga la redundancia, a los que vamos a tener que ayudar Creo que por acá está el primer patito Me encargó poderle recuperarlo a los patitos y llevárselos Se perdieron, estaban jugando y nunca pusieron un punto de encuentro Entonces se quedó preocupado porque, claro, anda a encontrarlo después de los patitos perdidos en la ciudad A ver, parece que me lo está tirando por acá, allá está el perro Me parece que me lo tira por acá el patito Acá hacia la izquierda, hacia allá supongo Hay forma de... me parece que para acá ¡Ah! Me metí adentro ¡No, no, no, no! Ok ¡No, mirá! ¡No, no, no! Me dice la señora ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se asusta! Porque los gatos se asustan de los pepinos No, pues no se asusta No sé, qué sé yo Mirá, ahí hay cosas que brillan ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Sabes qué? Debe estar acá el patito ¿No? Ahora, pero estoy viendo algo brillante allá Tres objetos brillantes Uno, dos y tres Ahí están los tres ¿Cómo era? ¡Ay! Se me escapó, me la mandé No, pero mira, acá hay uno Recuerden que también necesito plumitas para darle al tanuki Ya sé, no sé si son experimentos o qué, pero bueno ¡Ay! Me quedé corto ¡Ay! Se me fue Bueno, pero allá está el pajarito A ver, a ver Creo que ya estoy suficientemente cerca ¡Vamos! ¡Lo agarré! Ok, una plumita más Eh... Si me llama la atención A ver El patito está acá derecho Me parece que en este árbol está el patito Uy, recién le pasé por abajo Parece que fue un bug Sí, miren Parece que está acá el patito Pero no sé cómo sacarlo A ver, ¿puedo subir? No, no, creo que No, no puedo subir colgándome del árbol ¡Ah, vi un teléfono móvil ahí! ¿Dónde está el escarabajo? Acá está el escarabajo Sé más cómo llego después hacia ahí porque estoy como encerrado Ya cuando se me abra más el mapa voy a mirar cómo cumplí con esa misión Eh... ¿Miren la cámara? ¿Me está siguiendo me parece? Sí, me está siguiendo la cámara Eh... Para mí tengo que llegar a ese árbol para sacar al patito Ok ¡Uy! Eh... ¿No saben qué? Me parece que voy a tener que ir hacia acá Creo que voy a tener que ir por la cornisa Miren la sensación por lo menos Que no, ¿cómo llego a esa cornisa? Ah, miren, por acá puedo pasar Sí, puedo pasar por acá Eh, un objeto brillante ¿Y acá? ¿Un casquito? ¡No! ¡Me muero! Sobrero Satsuma Este gorro será tu mea naranja Eh... Perdón, esto es... Ahí está Miren lo que es ese gorro Está buenísimo No, cerré sin querer Eh... Acá está Ahí está Mira qué es lo que es ese gorro ¡Uah! Mira lo que es ese gato La facha que se carga Ok ¿Y ahora? Vamos a salir por acá Eh... Yo para mí el patito... ¡Uy! Ahí este me puedo agarrar ¡Shh! ¡Uh! Eso... Eso saben qué? Se llama suerte ¡Ay! No me gusta que me ponga la cámara lenta ¡Wiii! Te pillé Venga conmigo Eh... Y ahora Estoy casi seguro Que está acá el patito Pero ¿Cómo lo bajo? No puedo a los golpes Tampoco creo que me pueda subir a esto ¡Ah! Mira, 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 mira Para, para, para Parece que por acá Ah, mira Este perrito pobre Debe querer tener Debe querer algo para comer Por acá me parece Que puedo llegar hasta el patito ¡No, no! Me la mandé Acá Eso es Y allá Ahí está Un tema pegajoso Y acá tengo la duda Porque es posible Para, saben que voy a mirar bien el mapa Pero sí Está ahí Eh... Se me ocurre que puedo saltar hacia el... Pero no creo A ver si me meto acá ¡Mirá! Otro gorro ¿Y esto? ¡No! Un sombrero nikiri ¡Kawaii! ¡Soy arroz asistible! ¡Ay! ¡Qué grande el gatito! Y acá No tiene pinta que Pueda abrir Así que simplemente Volver a salir Ok, acá, acá Mmm, estoy encerrado No, tiene que haber Tengo que tener Una manera de Pero no llega a posta, eh Ok Esto es un espejo Mmm, estoy en el horno No sé cómo voy a salir de acá Recoger, me dice Ah, pero son papeles higiénicos Eh, ¿podré salir por acá? ¿No? Estoy encerrado ¡Ayuda! ¡Ah, mira! Hay un ducto de ventilación Una llave Lo toma como objeto brillante Está todo lleno de objetos brillantes Ahora a ver Por acá había otro Por eso me estoy pegando la vuelta Acá está Ah, mira Allá hay una Uy, pero se va a reenojar La La mujer de la tienda No, no Me recaí ¿Quién me...? Ah, el ventilador Me está tirando aire Me está tirando para atrás Mmm Si me ve Me parece que me va a sacar Acá saben qué Me voy a tener Acá Acá Ahí está Sí No sé si llega No, no llega ni a gancho Ni a gancho Ya me veo el Pero bueno, no me está sacando Por lo menos Ah, pará, pará, pará Uh, qué macana Porque Parece que la forma de pasar Era A ver si llega Sí Llegué 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 Es que quería esto Que está lleno de objetos brillantes Igual me va a odiar el dueño del local No, 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 no Ok, me parece saben qué Voy a tener que apagarlo El ventilador de alguna manera Ah, lo puedo correr A ver, ahí está Ahí está Ahí está Listo Para que no moleste más Bueno Dejame pasar por lo menos Ahí está Llego todas las moneditas Y saben qué Acá hay un pescado Sí, me lo puedo comer No, no, me lo Au, me la re dio Se enojó Ok, lo tengo que agarrar Y tengo que disparar Ah, me lo puedo comer directamente Yupi Pescadito Este delicioso pescado Te da energía para escalar por la hiedra Pruébalo Me siento mucho mejor Escalemos un poco Uy No, 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 no Pará, pará, pará Soltame No, no, no Pará, pará Ahí está el patito Ahí hay un patito No, justo me va a sacar de la tienda No, pará No te enojéis Encima se limpia las manos Como si yo fuera No sé Y eso A ver No Mírame Un estanque solo para mí ¿Seguro que es un estanque? Soy un pato Domino el tema del estanque Mil perdones Aunque creo que es hora de salir del estanque Tu padre me ha mandado para recogerte para la exposición Pero todavía queda agua para jugar Uf ¿Cómo puedes? ¿Con el agua? Está congelada y húmeda Puaj Espera Entonces ¿Significa eso que no puedes recogerme hasta que no salga del agua? Ups Toma Me quedaré siempre en el estanque Tendría que haberlo visto venir Tiene que haber una manera de sacar a ese enano del agua sin mojarme ¿Qué me ocurre? Uy Ok Se me ocurría con el Con esta mopa Pero quizás tengo que ir por arriba de las ¿Cómo se llama? Por arriba de las góndolas A ver Quizás con la mopa pueda secar Pero no sé si voy a poder Creo que no Ah Para, 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 para Quizás pudo con el ventilador Y lo puedo alejar así del Del charco Lo que me causaba problemas a mí Me va a dar una solución ¡Yupi! Vamos, vamos, vamos Me cuesta moverlo Está grandecito Ahí está Ahí está ¡Ha sido una pasada! Gracias Espero que no sea un fastidio Volver a estar en terreno seco ¡Qué va! De todas formas estaba empezando a aburrirme un poco Y a tener mucha hambre Oh, puede que papá tenga algo de comida Puedes preguntárselo tú mismo en la exposición Me había olvidado de la exposición Será el lugar perfecto para que todo el mundo se entere De lo mucho que he nadado ¡Vámonos! Ok Uy, salí volando ¡Ay, el agua! Ok ¿Nos vamos? ¿Me está siguiendo el patito? Muy bien, me está siguiendo el patito El mapa era con este Creo que esta es la casa de los patitos La que es por acá Allá está el pato ¡Apa, pato! ¡Ah, qué alivio! Espera Faltan algunos De este tipo de cosas suele darse cuenta mi pareja ¿Los dejo aquí mientras sigo con la búsqueda? No, yo te ayudo Déjame ayudar Os podéis quedar con nuestro coleguita Siempre que me prometáis portaros bien ¿Lo prometo? Mmm, patito siguiendo un gato Me recuerdo una historia que escuché cuando era joven Una bastante épica, verás ¡Pssst! ¡Vamos! Ok Entonces ahora sí vamos a ir hacia este otro patito que está acá Que voy en la dirección correcta Supuestamente es hacia acá Tiene que haber un local por acá Al que me puedo meter Por acá Ok El patito se viene de atrás mío ¿Saben qué? Este pollelo ¡Venga conmigo! ¡Wow! La super cámara lenta El gato mandarina al ataque ¡Wiii! Y una plumita Para papito ¡No, no, no, no! ¡Ah! Me voy a tener que tirar para agarrarla No la quiero perder Igual quiero fijarme bien Hacia la izquierda me lo mata Me lo manda por acá Acá hay otro local ¡Ahí está el patito! ¡Está jugando videojuego! Mira, mira, mira ¿Qué estamos mirando? ¿Uno de los mejores partidas de la historia? Esto ¿Ya tienes edad para verlo? Es el Street Fighter pero versión pasto Mi padre dice que tengo un alma vieja Hablando de tu padre Me ha pedido que venga a recogerte para la exposición ¡Claro! ¡Qué fácil ha sido! Tiene que haber gato encerrado Y ven cuanto dejen de salir cosas en la pantalla Ahí, ahí está ¿Y cuándo será eso? Ni idea Creo que está en bucle Así que puede que no termine nunca Ya veo Pero si la pantalla se pone en negro ¿Me prometes que te irás con tu padre? ¡Palabra de patito! Ok ¿Saben qué? Ya veo que Lo lógico sería desenchufar esto Pero siendo un gato esto no va a funcionar Pero ¿Saben qué? Me parece que Voy a tener que romper la máquina con el agua Fíjense que hay unas tuberías Y las tuberías tienen Tienen esa cosa amarilla El tema es cómo llego hasta allá ¿Desde acá puedo llegar hasta allá? Un salto medio estrambótico Ah, pero mira, ahí tengo una flecha A ver Ahí está No sé de qué me sirve A ver si Ahí me pude subir acá Ah, estaba seguro que tenía que ver con esto amarillo No me deja hacer nada A ver si puedo pasar por acá Bueno, acá por lo menos hay una cosa Especiante Estoy seguro que es con el agua Pero el tema es cómo Le han puesto hasta la música ahí Medio Capconera Mirá, hay una Gamecube ahí Uy ¿Buggeó? Se me buggeó fuertísimo Estoy afuera No, no, se me buggeó re fuerte Es mal Estoy encerrado No puedo salir No, no, no Se me buggeó re fuerte Ok, voy a tener que crear el juego grabado Ok, ya me pude recuperar del backcito Eh, que tenía Eh, tuve que esperar que saliera un parche Que salió al otro día Así que este video Lo he agarrado de apartes Eh, ok Tengo que hacer que el patito Largue el 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 videojuego Y para eso parece que se lo tengo que apagar Al menos por lo que me dijo Por lo que me dijo el pato Porque me dijo que Esperaba que se le ¿Cómo se llama? Si no se le Ponía la pantalla negra Él no iba a venir conmigo Eh Cuando estaba jugando antes Llegué hasta por acá Se me rompió El Save Eh Ah, ya, mira Mmm Ya se me ocurre lo que hay que hacer Esto tiene como pérdidas Este tubo Entonces lo que se me ocurre Es que le tengo que aumentar la presión de agua Para que salga el agua A ver Eh Si abro esto Ahí está Sí Claro, le rompió el videojuego Hola Oye, ¿se supone que las paredes se deslizan? Claro que no ¡Hala! Cuando parpadeo veo cosas moradas No Creo que un tipo lejos de esa pantalla Es una idea perfecta Volvemos con tu padre Vale Le explicaré todos los nuevos combos Que le he visto hacer a M. Wilson Por M. Bison De Street Fighter Andando Ok Ok Ya salvamos nuestro segundo patito Nuestro segundo patito Y ahora el tercer patito Andará por acá arriba Pero bueno chicos Hasta acá vamos allá con la sesión de hoy Espero que les haya gustado Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activa la campanita Y déjenme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Le voy a estar poniendo un poco más de ganas Este A este gameplay Para subirles partes más seguidas Porque es un juego cortito Eh Así que estén atentos para las próximas partes Y si me han visto de acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto ¡Chau!